El dolor y aparece un partido frente a Heredia, yo ya no soporté el dolor y Bruno y sacamos la resonancia, apareció la lesión y lo mejor que fue es parar ese par de semanas para recuperar los empacios. Y es que se vienen muchos juegos importantes para este Deportivo Petapa que lamentablemente cayó en un bache, seis juegos sin conocer victoria. Seguro, una racha negativa que no es buena para nosotros, aparte de que estamos peleando varias cosas, usted sabe que si es un equipo recién encendido, aparte de querer llegar entre los seis primero, tiene que mantener la liga mayor, entonces nosotros venimos en un bajón, no un bajón, tal vez echamos buen partido en esos seis partidos que no ganamos, pero curiosamente no ganamos, tenemos cuatro empates, dos derrotas, yo creo que es una estatística un poco mala, pero el equipo estaba propuesta de terminar esa primera vuelta ganando el día de hoy y claro, empezar la segunda vuelta también con victoria porque tenemos dos partidos locales, yo creo que esa racha, esa racha mala se va a desaparecer y viene por aquí. Está bonita, obviamente es fa... Yucía Lorena ... ... ... Gracias por ver el video.